El pasado mes de noviembre de 2022 el canciller alemán Olaf Scholz hacía una visita a Beijing que por aquel entonces parecía una decisión unilateral de Alemania. Desde entonces y luego de que el presidente chino Xi Jinping fuera reelegido para un tercer mandato y visitara Rusia en apoyo a Vladimir Putin con un plan de paz además paralelo al de Kiev, otros líderes como Pedro Sánchez, Úrsula von der Leyen o Emmanuel Macron han viajado también a Beijing. El último de los líderes mundiales en visitar a Xi Jinping ha sido el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y entre medias altos funcionarios de Arabia Saudita e Irán sellaron en China la retoma de sus relaciones diplomáticas. Para analizar por qué China está siendo tan buscada en la esfera internacional hablamos con Lorenzo Maggiorelli, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Buongiorno Lorenzo y bienvenido a este estudio de France 24. Muchas gracias. Bueno, tras este repaso quiero preguntarle ¿a quién le interesa más este tipo de visitas? ¿Es China quien necesita más a los países de la esfera internacional o es al revés? ¿Son estos países los que necesitan más a China? Bueno, son ambas cosas. Son ambas cosas. Estamos viviendo en un periodo donde la hegemonía de Estados Unidos se está poniendo en duda. Por lo tanto, los países, las potencias del planeta están buscando alternativas. Obviamente, los países del BRICS son los países que representan esta alternativa para el futuro. Por eso el presidente de Brasil, Lula, está en Beijing en este momento. Se está poniendo en discusión el rol de Estados Unidos como el defensor de la estabilidad y del orden global. Se está poniendo en discusión el rol del dólar como moneda internacional. Por lo tanto, se están buscando vías de buscar soluciones políticas alternativas a la hegemonía de Estados Unidos. Habla usted del dólar, de la hegemonía del dólar. Ya ha dicho el propio presidente Lula que sueña todas las noches con qué, por qué se debe usar el dólar como moneda de cambio internacional. En este nuevo rol que pueden jugar los BRICS a nivel mundial, ¿qué rol juega precisamente este banco de los BRICS presidido por Dilma Rousseff? Sí, este es un banco que justamente debería implementar estas soluciones alternativas. Si esto, obviamente, a Estados Unidos no les gusta. Estados Unidos va a intentar, de cualquier manera, defender el rol del dólar. Esa es una de las prioridades de todos los gobiernos de Estados Unidos. Y el hecho de que Lula apertamente esté desafiando el rol del dólar, eso representa una novedad muy grande, seguramente preocupante para el gobierno Biden. Y esa es solo una de una serie de varios retrocesos que está teniendo la política exterior de Estados Unidos en este momento. Usted mencionó antes en Oriente Medio el acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, que fue justamente facilitado por China. Y estos son acontecimientos sin precedentes, por lo menos desde el final de la Guerra Fría. Claro. Y en ese retroceso de la política exterior de Estados Unidos, no es ningún secreto que China está apostando muy fuerte por intentar entrar en África y en América Latina. Le quiero preguntar, ¿qué ofrece diferente China respecto a Estados Unidos? Y no sigue siendo esto, en definitiva, que los países más pobres, los países en vías de desarrollo, dependan de una gran potencia, da igual que sea China o Estados Unidos. Bueno, esto abre oportunidades para los países menos desarrollados para tener mayor autonomía en su política exterior y en su política comercial. Obviamente para países como Honduras, países centroamericanos que recientemente se han acercado a China rompiendo sus relaciones diplomáticas con Taiwán. Eso representa una posibilidad de incrementar los volúmenes de comercio y lograr así un mayor desarrollo. Ellos obviamente no tienen ambiciones de ser potencias que decidan sobre los asuntos globales, pero tienen por lo menos la esperanza que eso le lleve a mayores volúmenes de comercio. China sabemos que es el mayor exportador mundial, es el país que tiene las mayores reservas de moneda extranjera en el mundo. Por lo tanto, puede también a través de su proyecto de la iniciativa de la Franja y la Ruta, puede proporcionar muy grandes inversiones, sobre todo para proyectos de infraestructura. Creo que miremos ahora nuestro continente hacia Europa, porque la visita de los líderes europeos ha sido también controversial. Parece que Europa quiere distanciarse un poco de China, no depender tanto de ella, pero sí encontrar un balance entre lo comercial y las amistades en otros puntos, como el cambio climático, no muestra quizás cierta debilidad de Europa lo que se ha visto en la última visita de Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen, en que no hay un consenso sobre cómo tratar con China, y no fue quizás un error de Macron hablar en términos diferentes a los de von der Leyen. Sí, no hay un consenso en Europa sobre cuál debe ser la posición frente a China. No es ahora que ha comenzado el acercamiento con China. Una de las prioridades políticas de Angela Merkel había sido eso, justamente el acercamiento con China, el acercamiento con Rusia, esa idea de comunidad de destino compartido en el continente euroasiático. Eso se viene desde la política de Angela Merkel, y esta idea tuvo un retroceso con el comienzo de la guerra en Ucrania. Sí, los países europeos se alinearon fuertemente con Estados Unidos, condenando la invasión rusa de Ucrania. Pero en estos últimos meses ha habido presidentes que se han distanciado. Macron, por supuesto, Francia, al igual que los BRICS, está buscando una posición independiente frente a Estados Unidos. Francia quiere ser una potencia global, por lo tanto no quiere alinearse automáticamente con la posición de Estados Unidos. Otros países tienen otros diferentes intereses. Polonia, al contrario, es el país que más quiere alinearse con Estados Unidos. Ellos hablaron de no solo alinearse con ellos, sino volver aún más fuerte esta alianza estratégica con Estados Unidos. Por lo tanto, cada país tiene una posición diferente, y esto es una tradición de la política exterior de la Unión Europea. ¿Pero puede realmente Francia por sí misma o la Unión Europea por sí misma, sin relaciones con China o sin depender de China o Estados Unidos, ser esa potencia a nivel mundial o ya pasa el momento del viejo continente? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, pero seguramente Francia tiene la ambición también como potencia nuclear. Sí, es la potencia nuclear europea, es Francia, por lo tanto ellos sí creen, están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tienen la potencialidad de ser una grande potencia. Y eso, de un lado, puede ser bueno para Europa, mantener una posición independiente de Estados Unidos. Pero, de otro lado, si se viene bajando la hegemonía de Estados Unidos, eso puede ser una gran fuente de inestabilidad para la política global. Claro. Lorenzo Mayorelli, ha sido un placer hablar con usted aquí en este estudio de France 24. Muchas gracias. Gracias.